La situación laboral en los trabajadores de telemarketing es una situación nefasta, ya que están constantemente metiéndonos presión para que podamos llegar a las vendas que nos ponen, que realmente son inalcanzables y encima nuestro salario es muy bajo. Vivimos encerrados en un trabajo en el que nos utilizan únicamente para incrementar sus ingresos sin pensar absolutamente en las consecuencias que puede tener el trato que sufrimos los trabajadores de este sector. Bueno, se trata de un sector en el que no importa para nada, para las grandes empresas, la conciliación familiar, en el que estamos sometidos a muchísimo estrés laboral debido a las tasas de llamadas que nos hacen coger por minuto o por hora, y en el que la conciliación familiar es prácticamente inexistente. Lo que repercute en nuestro día a día, aparte de en la empresa tener siempre un ambiente tóxico, estar sometidos a objetivos totalmente desorbitados, la conciliación familiar es cero, además en nuestra vida personal significa nunca desconectar, tener un salario que no te llega, pues no puedes llegar a final de mes, los objetivos están totalmente a merced de la empresa, desorbitados, tenemos que hacer horas extras, horas extras que no están remuneradas, es totalmente una vergüenza. Las condiciones en el contact center la verdad es que son malísimas, principalmente porque nos pasamos todo el día frente a una pantalla cogiendo llamadas constantemente que ni siquiera pasan tres segundos entre llamada y llamada, es decir, yo contacto con un cliente y de repente me salta otra llamada, es súper angustia mucho porque tienes que estar todo el rato repitiendo lo mismo y al final pues eso, llegan unos objetivos para que no te echen que es lo que más nos preocupa. Para ellos cuanto más expriman la naranja, más resultados, más rédito van a tener y nosotros somos esa naranja que lo que queremos es defender los derechos que ya tenemos conquistados, que no nos los quiten y además conseguir otros que entendemos que después de 20 años con un sector que está totalmente desprofesionalizado y que es muy precario, debemos alcanzar ya y por eso estamos aquí para luchar por otras condiciones laborales que son justas y que son de recibo. Pues de CGT todos los días estamos en una lucha constante, denunciando despidos de compañeros que despiden constantemente, por ejemplo a los delegados sindicales porque no les interesa que estemos ahí luchando por los derechos de los trabajadores, luchando contra los incentivos, por ejemplo, que no sirven para nada y son inalcanzables. Yo soy delegada sindical de Pepper de la sección de CGT en Pepper Money, me han despedido y es una cuestión totalmente sindical, es persecución sindical, es un despido totalmente injusto, a lo único que nos dedicamos tanto yo como mis compañeros es a intentar dialogar con la empresa, a poder defender los derechos de los trabajadores. El complot que se ha hecho contra mí es absoluto, soy una persona que aparte de ser delegada sindical tengo reducción de jornada, llevo trabajando en la empresa cuatro años, me llevo muy bien con todos mis compañeros, a la empresa en este caso le ha dado bastante miedo, pues el que poco a poco estamos consiguiendo cosas y sobre todo el apoyo de los compañeros y la represión en la ecuación sindical es el motivo por el cual yo me encuentro a día de hoy en la calle. Las empresas en este tipo de eventos, ferias, a lo que vienen es prácticamente a darse bombo una a otra, a hacerse amigos y a tratar negocios que lo que implican directamente es que los trabajadores del sector tengamos pues estas condiciones de las que estamos hablando. Pretenden vendernos que el Contact Center somos una gran familia, que es algo maravilloso trabajar en el Contact Center, que siempre estamos contentos y que siempre nos motivan y realmente es una gran mentira, porque eso no es lo que pasa luego en el centro de trabajo, sino que, como bien he dicho anteriormente, nos machacan constantemente aunque aquí vengan a vendernos otra cosa diferente. Lo que pretenden en estos eventos hacer ver y visibilizar es normalidad absoluta, como que a los trabajadores se les tiene en cuenta, que las campañas que realizan son muy importantes, que estamos integrados en esas campañas y es totalmente falso. Los salarios no llegan, o sea, los convenios están obsoletos, el salario que tenemos es mínimo, además dependemos de unos incentivos variables que siempre al final están a merced de la empresa, nos lo ponen, nos lo quitan, la imagen que quieren dar es totalmente contraria a lo que existe en la realidad de telemarketing. Estamos aquí hoy en el Expoconta organizado por Conecta, porque es una de las principales empresas del sector, también una de las más piratas, como decimos nosotros, ¿de acuerdo? Y estamos llevando a cabo concentraciones para reivindicar lo que nosotros hemos entendido de siempre que es justo. Queremos que la situación en el sector cambie, queremos que cambie ya, y para eso estamos aquí, para demostrar a la patronal y a todas las empresas del sector que la CGT tiene voluntad de luchar porque estas cosas cambien y que vayan mejor. ¡Gracias!